Medellín, todos por la vida. El mensaje es que nosotros reconozcamos el valor sagrado de la vida en toda su forma y manifestación. Que hay un camino, que es el camino del reconocimiento, el camino del entendimiento para encontrar la reconciliación. Que la palabra es la herramienta más eficaz para encontrar el entendimiento entre lo humano y lo no humano. Sabemos que la naturaleza tiene un lenguaje y nosotros tenemos la palabra, herramienta eficaz para resolver nuestro conflicto. Para el reconocimiento del otro diferente, para aceptar la relación pacífica con los que tenemos diferencia. Medellín, todos por la vida. Medellín.